En otros hechos, se pudo conocer que en las últimas horas, hombres que se transportaban en motocicletas y armados llegaron hasta el Banco Agrario del municipio de Teorama para robar todo el dinero que había en su interior. Se presume que el total de esta pérdida puede estar aumentando a los 1.600 millones de pesos. Portando armas y granadas de fragmentación para intimidar a los empleados de la entidad crediticia, dos hombres hurtaron una millonaria suma de dinero en el Banco Agrario de Teorama. En este momento nos encontramos en el municipio de Teorama, donde estamos realizando todas las indagaciones, entrevistas y también las versiones judiciales a lo correspondiente del grupo que se realizó el día de ayer en nuestro Banco Agrario de Colombia, aquí en el municipio. Los individuos quienes se transportaban en motocicletas lograron todo el dinero de la entidad, el cual, se calcula, sea una suma cercana a los 1.600 millones de pesos. Según la comunidad, el robo se registró después que varias empresas de Norte de Santander realizaran las consignaciones con el objetivo de cumplir con los pagos de fin de mes en cuanto a nóminas o a proveedores de productos. En lo corrido del año, en dos oportunidades, las entidades financieras del Catatumbo han sido víctimas de los ladrones. Estas entidades manejan los recursos provenientes de las mesadas de los pensionados y nómina de los maestros, entre otros. A nivel departamental, tanto la gobernación como la policía de Norte de Santander indicaron que continúan adelantando todas las investigaciones para establecer y poder dar con el paradero de los responsables de este hecho que preocupa en el municipio de Teodora más y mismo.